Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Pokémon Let's Go Pikachu para GBA Y bueno pues aquí continuamos y aquí seguimos en el monte de ascuas y vamos ya hacia la parte más baja Y lo que tenemos que hacer es conseguir pues ese objetivo que es el rubí Así que vamos a pillar lo que lo tenemos aquí, encontramos el rubí Y vamos a interactuar con esto que básicamente es una especie de contraseña Obviamente la contraseña pues no la podemos reconocer, no la podemos leer Así que como ya hemos obtenido el rubí lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente Vamos a utilizar una cuerda huida y vamos a salir Así que bueno pues ya sabéis que esa gente nueva pues puede lo primero apoyar con un pedazo de like Y también suscribirse si no lo está, ya sabéis que estamos a tope aquí con la crisis del coronavirus Y bueno pues seguiremos a tope subiendo contenido Aquí he entrado, camino candente esto que es No tengo ni idea, ah si por aquí es por donde tuvimos que entrar Lo que no sé ya si hay que hacer algo más o no O ya hay que volver pues hacia donde estábamos Porque yo he saltado, no he salido por la parte derecha Vamos a utilizar aquí fuerza y vamos a ver que encontramos aquí A ver, mío el que tenía fuerza, sí Vale, pillamos esto así por aquí Esto, vale, hay que hacerlo así si no se puede Y bueno vamos a hacer unos combates y ya que estamos vamos a ver que nos encontramos en esas partes Ahí lo tenemos, perfecto Como son de tipo planta pues obviamente punta a pie No me interesa, vamos a utilizar este tipo de ataques Así que GG y victoria Vale vamos a entrar por esta parte Golpe roca no lo vamos a utilizar Esto vamos a intentar evitar el combate Y aquí no podemos huir Por aquí creo que hay una cueva o no Vamos a ver que hay, hay un objeto, una MT no, es un directo Que bueno esto para una serie que vamos a hacer Posiblemente por primera vez en la historia van a servir ese tipo de objetos Vale aquí hay otro Pokémon legendario Así que bueno pues más adelante ya veremos a ver si los capturamos En principio en cuanto finalice la liga a lo mejor capturo a Mewtwo Y poco más y ya dejaré por ahí el juego Que tampoco quiero dedicarle demasiado tiempo Vale aquí entramos al monte Ascuas No sé exactamente si esta parte es la que hemos visitado o no Pero ya que estamos vamos a Pues a dar una vuelta por aquí la verdad Y si vemos que hay algún Pokémon legendario Pues ya que hemos llegado seguramente lo capturemos Si vemos que sale directamente Vale aquí bastantes Pokémon No hemos utilizado pues repelente ni nada de eso Y bueno pues parece ser que hemos llegado a la parte alta de este monte Vamos a continuar Y aquí hay un puzzle así que lo que vamos a hacer es hacerlo Vamos a utilizar a Mew Y vamos a verlo bien Creo que justo cuando lo muevo digo me he equivocado Vale vamos a entrar otra vez y vamos a hacerlo bien Hay que mover el otro Vale vamos a utilizar fuerza como he dicho Ahí tiene el bug igual que Pokémon Omega 3 La versión 2.3 que tenía ese bug que bueno pues Habría que hacerlo desde fuera si no no se puede Vale esto por aquí Esto por aquí y aquí hay un legendario Hay un Mol 3 Está Mol 3 Mira lo que lo digo Ya que estamos vamos a capturarlo Porque Básicamente no Tengo una Master Ball Pero que igualmente en todo caso Voy a utilizar los trucos para poner los cheats Para ponerme a Master Ball infinitas Así que Me da igual gastarla Como he dicho básicamente si Ya que estamos pues Va a ser como conseguir al Ruby Como conseguir al Ruby Como capturar a Mol 3 Entonces Bah tenía que haber hecho bien la miniatura Bueno da igual Ahí lo tenemos Y ese Mol 3 capturado Vale vamos a ver si podemos volar Vuelo ¿Quién tiene vuelo? Pijote No me dejo usar vuelo Vale pues nada Vamos a irnos de aquí Ya que no hay nada más Y vamos a poder si podemos Vamos a ver si podemos salir rápido Creo que sí Y ya está Cuidado Nos evitamos el combate Bueno veremos a ver si lo evitamos Porque tenemos que volver a pasar Vale yo creo que sí Ahí está lo evitamos Y ahora sí que sí Nos vamos Aquí Nos vamos Vale pues perfecto Como veis en todos los Ultraumbrales Y cosas de este estilo Pues hay diferentes Pokémon para capturar Son legendarios Son legendarios Pero en nuestra ocasión Es algo que A priori como que No nos interesa La verdad Entonces Eso lo vamos a pasar así Un poco por encima Vamos a continuar Por la parte importante Por la que es la El modo de historia Y estas cosas Pues no lo vamos a prestar Demasiada atención Vale pues llegamos aquí A Isla Prima Y creo que tenemos que acceder A esta parte Vamos a curar los Pokémon En primer lugar Y hemos capturado Moltres así de la nada Sin quererlo Y bueno Le entregamos el Rubi a Celio Y de lujo Vamos a ver Lo coloca Creo que ahora tenemos que ir A por el Zafiro O algo de eso Vamos a por lo siguiente Así que Vamos allá Tenemos que ir a Archie 7 Tenemos ya el Tritica Se hace un poco pesado La verdad Pero bueno Esto es la parte Que menos me gusta De este juego No nos saltemos La del parque No La de la zona Safari Que era muy pesada Porque tenemos que Hay que pasar a la zona Safari En un tiempo determinado Y conseguir las dos MO Y bueno Esta versión No están No está activa esa zona Y la verdad es que Nos lo saltamos Y me dio una alegría Bastante importante Pero esta parte Yo creo que Todo esto de las Islas Va a ser complicado Saltarnos Lo hay que hacerlo Si o si Y bueno Pues también quiero decir Que no estoy listo el juego Porque nos queda nadie menos Y yo quiero terminar Nuestra versión Aquí tenemos otro legendario Y aquí Y no sé No me digas Que tengo que Que luchar Oh nivel 100 Esto que es un No No quiero Esto que es un error O que Madre mía Chaval Pikachu Al ataque Necesito un Pokémon Más rápido Vamos a bajarle Y triturar Muy bien Este debilitado Madre mía ¿Qué hago yo? Esto no le quita nada Colmillo hielo Nada No tengo Pokémon En condiciones Vamos a sacar a Mew Psíquico Poder pasado Metrónomo No me lo puedo creer Esto ha sido Esto ha tenido que ser Un error Fijo Vamos a intentar Quemarlo Lo mega evolucionamos Nada Es imposible Es imposible A bocajarro No se No se ni como Hemos ganado Es que Esto es un error O algo Porque es que Es flipante Es flipante Va y me clava Los dos Pokémon A nivel 100 Me los clava A nivel 100 Los dos Y eso era Pues la misión Imposible A ver ¿Qué nos dice? Vamos a ver Si son Campeón de la Liga Pokémon ¿Pero qué me estás Contando? ¿Qué me estás No me lo puedo No me lo puedo creer Esto se ha rayado Ha ahumado Un Pokémon Me creía que me iba a dar Me creía que me iba a dar Un O que íbamos a combatir Y que los Pokémon Iban a estar a nivel 100 Porque ha dicho Campeón de la Liga Pues digo Si quiere revanchar Los Pokémon Iban a estar a nivel 100 Nos ha dado un Celebi Así de la nada Un Celebi Nivel 80 Con Giga Drenado Pulso Cura Premonición Deseocura No sé Qué pinta el Celebi Pero bueno Ahí lo tenemos No sé Yo aquí estoy flipando Un poquito La verdad Pero bueno Dos legendarios Así Sin quererlo Y poco más Esto ya está Un nivel muy alto Aquí Aquí ya hay poca broma Porque Esto supuestamente Tienes que ir Después de la Liga Pokémon Y yo no sé Aquí Esto se está saltando Cosas Se está saltando Cosas Voy a hacer una cosa Yo también Ahora aquí hablando Ya En claro Voy a hacer una cosa Interesante A ver ¿Llevamos Pokémon? No Vamos a volver Es que Me está rayando muchísimo Todo esto Y a lo mejor Es que Estamos haciendo cosas Del postgame Porque esto no está Bien estructurado Porque yo creo que Aquí no deberíamos De haber venido ya Vamos a ir a Vermillion Y vamos a ir A Hacia Vamos a ir a Ciudad Verde Vamos a ir a Ciudad Verde Y mira Como esté esto abierto ¿Dónde está el gimnasio? ¿Dónde está el gimnasio? Ahí lo tenemos Como está abierto el gimnasio Me voy a rayar muchísimo La madre que lo parió La madre que lo parió Estamos haciendo cosas del Pokéin Estamos haciendo cosas del Pokéin No me lo puedo creer Es que lo sabía Digo Machos Es que me extraño muchísimo Pero es que no sé Cómo permite el juego Esto Yo creo que se rayó Esta versión o algo Y cada versión Tiene una cosa diferente Que no sigue la estructura Vamos a Da igual Vamos a volver Vamos a ir a Ciudad Carmin Vamos a Hoy vamos a Ya que estamos Aprovechamos Básicamente vamos bien de nivel Así que no hay ningún tipo de problema Pero es que ya me ha extrañado muchísimo Cuando me ha dicho Todo eso De que enhorabuena Era el campeón de la liga Tal tal Y que me extraña Digo pues vale Se habrá rayado Y después hay esos combates Con los Pokémon a nivel 100 Entonces Ahí ya me ha rayado más Todavía Pero bueno Como he dicho Vamos a dedicar Los 5 minutos Así que nos quedan de vídeo Vamos a dedicarlo Pues a echar unos combates Por aquí Y poco más Pero ya sabéis Que básicamente Esto no debería ser así Esto lo que debería ser Es el movimiento de tipo fantasma Básicamente lo que debería ser Es eso Es continuar Echar el combate con Giovanni Y tirar hacia la liga Pokémon Que eso es lo que hay que hacer Vamos allá Vale Debilitado Y perfecto Pero bueno Ya que estamos tan poco como vamos Más o menos bien de nivel Pues echamos unos combates Esto que es La entrada de la torre desafío Vale Esto es la torre desafío Porque no sé por qué Me ha dicho que tenemos que ir a Archie Número 7 Cuando aquí tenemos la torre desafío No tenemos la liga Pokémon Ni nada Pero podemos ir hacia esa torre No sé si por aquí Habrá alguna zona Que podamos acceder Aparte de hacia la derecha Que eso sí lo tengo claro Bueno Lo tengo claro Para capturar ese Pokémon Que ahí sí se puede acceder El caso es que por aquí No sé si habrá alguna zona más Por aquí Vale Por aquí No Por aquí no se puede utilizar Sur Hay otro Pokémon Y aquí no hay nada Así que no sé exactamente Si por aquí Como he dicho Hay alguna zona A la que nos podamos ir dirigiendo Nos podamos ir dirigiendo Ahí está Gary Hay un combate Importante Y aquí está el Archie 7 Que no sé Esto me pinta Pero combate Madre mía Lo sabía Aquí están todos Como para farmear Aquí están todos Los líderes De gimnasio Juntos Vamos Comprime ahí Y excavar Vamos allá Golpecárate Madre mía La que se va a liar Electrode Excavar Vamos allá Golpecárate Menos mal Que este Pokémon Es más o menos bueno Vale Me lo debilita No hay problema No, no Mega evolucionamos Lanzayama Debilitado A ver cuál es el siguiente Electaboo Y este sí que me lo debilita Obviamente Vamos a sacar a Pikachu Estamos con la férrea No muy eficaz Pero debilitado Joltion Vamos a cambiar Es que Como voy a sacar a Piyo Yo también Tengo una cabeza Obviamente me lo va a debilitar Vamos a sacar a Mew Psíquico Vale Si no Vale, perfecto Y cuánto le queda un Pikachu Y ya está Vale Vamos a usar Metrónomo Ojo a mágica No, no tenemos suerte con Metrónomo Y ya sacamos a Pikachu Vamos a usar al Pikachu Y lo debilitamos Vale, pues aquí están todos Tenemos a Misty Es decir, aquí podemos farmear Vamos a ver la abuelita esta A ver qué nos dice Espero que Que no quisiera Echar un combate No, al parecer no quiere Así que Mejor Y me están llamando por aquí Molestando Cuando yo estoy grabando Así que Cortamos Y Ya está Como veis No nos hemos adelantado No pasa nada Lo siento Lo siento Pero bueno Tampoco Hay ningún problema Lo que hacemos es Curar y poco más Así que ya está Esto por aquí Torre desafío Luego habrá que buscar Donde se consigue el desafío Bueno Que eso es Poké Y no sé si lo haré Haré lo de Mewtwo Que seguramente Al rayarse esto Capaz que voy a Mewtwo A la isla Y ya está A la cueva Y ya está Pero bueno Como he dicho Vamos a volver a Verdilion Vale Por aquí a lo mejor Se consigue el zafiro Por esta parte Que no Me crea que por aquí No se podía continuar Pero si se puede continuar Magwile Magwile tipo hada Vamos a sacar a Premium Y pulsamos a Bocajarro Y ya está Vale Perfecto Por aquí se puede continuar Seguramente ahí está La parte del zafiro Vale Pues ahora sí que sí Vamos a irnos Hacia Vermilion Y aquí en Vermilion Lo que vamos a hacer es Corriendo Vamos a ir volando Hacia Ciudad Verde Para que yo Cuando me ponga a grabar Mañana o pasado No se me olvide Así que vamos a ir por aquí Accedemos por La parte correspondiente Que es por arriba Aquí tenemos el gimnasio Y nos vamos a quedar aquí Vale Pues ha sido un capítulo Bueno La verdad Ha sido bueno Porque hemos Conseguido un Celebi Hemos conseguido Amol 3 Y hemos conseguido El Rubí Es decir Nos hemos metido Al postgame Sin quererlo Y luego hemos ido A las Islas Remolino No sé si Islas Remolino O no son Remolino Bueno A las Islas que no nos dejaba Hacer Sur Que bueno Supongo que Más adelante nos dejará Pero bueno Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Como siempre Podéis apoyar con un pedazo de like Y bueno El próximo día Continuamos con el gimnasio Y el modo habitual Que es la calle Victoria Y la Liga Así que bueno Sin querer Me he saltado cosas Y nos hemos ido Directamente al postgame Pero bueno Son errores Y Y son más errores Del juego Que el mío Pero bueno Si es así Lo siento Vale Así que Lo he dicho Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Gracias.